y aquí estamos con un nuevo video para que no les olvides caigo porque estoy un poco atrasado de comenzar la partida antes, bueno, pero, bueno, comencemos a ver, a ver, empezó la partida un poco tarde porque estaba comenzando a grabar recién bueno, comenzamos, aquí estamos la casada por acá, ya, oh, se corrió rápido, a ver, comenzamos rápido, rápido, antes de que nos traiga que no haya confiado, ya, bueno, bueno nos equipamos esto por acá, esto por acá, esto por acá, what the fuck, diga a ver, ya tenemos todo equipado bien, tengo un espai diamante, sí acá, tengo una caja, esto lo pongo por acá, esto por acá, esto esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá, lo pongo por acá, lo pongo por acá y ya nos podemos seguir a pelear pues vamos a ir a ver a otro... vamos a ir a ver a una... carajo yo espera, a ver, espera, vamos a ver una mamá que está que me llama vamos a ir a... a qué isla ah la doy, la doy, la doy, ahí estamos la de esto que se va el otro tío que no se va a dar cuenta que yo voy a estar rayando bueno comenzamos no hijo de ostia casi me caigo bien vamos a hacerlo rápido esto no se da cuenta todavía pero vamos a ver como era una manzanadora vamos a pelear contra el tío es un TINT creo no 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 muerto 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 no 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 ostia me mato en serio en serio y esta abrakida que eres una mierda no importa no hay que hacer a veces hay que perder no bueno bueno ya me voy ya me voy espero que les haya gustado este video y un pulgar arriba si es que les guste y bueno chao